Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¡Se pase! Hablar de igualdad entre hombres y mujeres es una tarea conjunta para la población en general, sin distinción de sexo, edad, religión o clase social. Hasta la mitad del siglo XX, las mujeres no teníamos derecho al voto. En la mayoría de las familias se nos relegaba a realizar exclusivamente tareas domésticas, limitando el acceso a la educación. Y si llegábamos a integrarnos al mundo laboral, recibíamos un salario menor al de los varones. En la actualidad la desigualdad, el abuso y la violencia de género siguen presentes. Basta con escuchar las denigrantes letras de algunos géneros musicales como el reggaetón y la banda para darse cuenta que no han desaparecido del todo. La sociedad sigue proponiendo y aceptando experiencias alejadas de los derechos que tienen las mujeres a una vida libre de violencia. En Morelos, las instancias de salud, educación, hacienda, seguridad, fiscalía, gobierno, mujeres, DIF, municipios, Comisión de Igualdad de Género del Congreso Estatal, IDFOM y Tribunal Superior de Justicia han unido esfuerzos para crear el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, CEPASE. Para ello, es necesaria la implementación de acciones, estrategias y reglamentación que logre dar seguridad y libertad a todas las mujeres. El CEPASE nos involucra a ti y a mí. Nos involucra a todas y todos. Por una sociedad libre de violencia. CEPASE, sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.